Sí, pero sí puede ser, porque también se dice que esos espíritus vuelven a donde pasaron las cosas. A mí me tocó ir a la casa de Aramberri, todavía no la cerraban, fui a una transmisión de radio. Y se siente la vibra, güey, muy cabrona. Ya después entraron y grafitearon y tuvieron que cercar y destruyeron. A mí me tocó ver, realmente había el baño completo, o sea, todo lo que había. A mí también me tocó, bueno, no me tocó ir de trabajo, fuimos de canijos en la prepa. En la casa de Aramberri. En la casa de Aramberri. Creo que teníamos que como atravesar una ventana, o sea, no se podía, pero de canijos ahí andábamos. Y sí la vibra es pesada. Si es pesada, o sea, se siente algo. Yo en ese entonces no conocía la historia. Yo fui porque acompañé a mi compadre Miguel Blanco a que hiciera un reportaje. Creo que era Miguel Blanco. A que hiciera un reportaje ahí. Y él sí sabía la historia. Pero nada más de entrar, ay cabrón, se siente, güey. Se siente la vibra. O sea, no sé qué es, y a lo que te digo es que yo no sabía qué había pasado ahí. No tenía por qué sentir esa vibra mala, porque no tenía conocimiento. Es lo que te iba a preguntar, que a lo mejor ibas predispuesto. No, porque no sabía. Yo iba a una casa abandonada que iba a hacerse un reportaje, hasta ahí. Pero desde que siente, hasta frío se siente ahí adentro. Como la casa es de cantera, o es de piedra. Es piedra y lodo.